Que quieres mi gato y de mi tequila, por eso la paso borracho todo el día Tienes mis cabellos sacados a tu cama, por eso no puedo dormir cuando no me llamas Y todas las noches dormes con mi camisa, y eso es que siento a cada momento mi descaricia